Tengo en la línea telefónica a Fernando Gutiérrez, el responsable del subcomité técnico de COVID en la región Laguna y coordinador de comunicación social del gobierno de Coahuila. Fernando, ¿me escuchas? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Vamos a la orden para cualquier comentario. Gracias, Fernando. Para que nos des a conocer esta declaración que hizo ayer el gobernador Riquelme en relación a que en algún momento se me antoja relativamente pronto o cuando esté completo el esquema de vacunación, sobre todo con los jóvenes, ¿qué van a exigir para la entrada a comercio, restaurantes, antros, centros de negocios, este certificado de vacunación anti-COVID para poder y justamente tener acceso a él? ¿Es correcto esto, Fernando? Mira, Ángel, como bien lo sabes, tenemos ya más de un año trabajando en los diferentes subcomités a lo largo y ancho del estado. El gobernador implementó una estrategia de cinco comités regionales en los cuales estamos trabajando de manera coordinada entre las diferentes autoridades federales, estatales, municipales, de salud, iniciativa privada, sector educativo, etcétera. Hemos venido trabajando en diferentes estrategias, en diferentes acciones que hemos venido implementando con el fin de contener el impacto de la pandemia y buscar un equilibrio entre la economía y la salud. Los resultados que hemos tenido en Coahuila nos ponen en una situación un poco más holgada que otros estados de la república. Sin embargo, hemos empezado desde la semana pasada una campaña de sensibilización a los jóvenes, sobre todo de 18 a 29 años, para que se vacunen, Ángel, para que nos ayuden, para que tengan confianza, para que participen en esta campaña de vacunación que se está haciendo de manera coordinada con el gobierno federal y estamos ahorita, por lo pronto, en una etapa de incentivo, de motivación para los jóvenes de nuestro estado, para que se vacunen, para que se protejan, para que nos ayuden a contener la ola a través de la vacunación. Y como hemos visto las estadísticas, como hemos visto el crecimiento o la contención de los casos en las diferentes partes de la república, pues encontramos que la vacunación es un tema importante que nos ha permitido mantener los números bajos, la hospitalización baja y los desensos bajos. Entonces, estamos trabajando en esto, Ángel. Lanzamos una campaña publicitaria que ya está en su medio y en todos los medios del estado. Es una campaña con el gobierno federal, con el gobierno de México, donde invitamos a los jóvenes y les decimos, ahorita no es obligatorio, próximamente será obligatorio la presentación del certificado de vacunación para poder acceder. Por lo pronto no lo es, por lo pronto tenemos el ofrecimiento de la Canirac, de aquí de Torreón, de la Laguna. Tenemos el ofrecimiento de la Canirac, de la sureste y de la región centro del estado, donde ellos están haciendo un programa de incentivos, donde ellos van a presentar en los próximos días un plan de incentivos para que el que presente su certificado de vacunación ante ellos, tengan algún beneficio. Ya sea algo gratis, algún descuento o algún beneficio para motivar un poco la vacunación, Ángel. Dos situaciones. Fernando, te replanteo la pregunta. ¿En el futuro será obligatorio o va a exigir el sector gubernamental, a través de los organismos de servicios, de alimentos, de entretenimiento, esta cartilla de vacunación en el futuro? Por lo que tú nos puedes comentar, aún no, porque no está completo el esquema, es decir, las dosis no han llegado para completar el esquema, pero sí en el futuro. Y dos, me preocupa un poco que la Canirac esté previendo que tienen que armar un programa de incentivos para que los jóvenes estén vacunados. Eso me lleva a pensar que no sería tan popular la vacuna entre los jóvenes. ¿Qué me quiere responder primero, Fernando? Pues mira, el esquema completo será obligatorio en los próximos días. Eso lo declaró el gobernador la semana pasada aquí en la ciudad de Torreón. Ayer lo hizo de nueva cuenta en la ciudad de Saltillo. Por lo pronto, no será obligatorio. Tendremos que encontrar el mecanismo para que todos puedan tener su esquema completo de vacunación, por un lado, y su certificado. De ese momento, encontraremos la metodología jurídica para hacerlo obligatorio, para acceder a algunas actividades de la vida social de Coahuila. Por otro lado, yo creo que la participación de la Canirac en este programa de incentivos para la vacunación, creo que es algo que hemos venido haciendo, Ángel, a lo largo de este año, en esta nueva realidad que estamos viviendo. Ellos han venido participando de manera activa, buscando siempre salvaguardar la salud de los ciudadanos. Y hoy creo que su participación es importante. Yo no lo vería como una preocupación. Creo que yo lo vería más bien como una solidaridad, como un trabajo coordinado, como algo que le aportan a la sociedad para buscar contener la pandemia. ¿Qué están buscando ellos también? Bueno, pues que los aforos que se tienen ahorita en el restaurante se mantengan, que todos podamos seguir disfrutando de los restaurantes y de los bares de una manera ordenada, de una manera coordinada, y que a través de los operativos que hacemos de manera coordinada, el operativo Cero Tolerancia, podamos ir verificando y supervisando todos los protocolos y que los restaurantes puedan mantenerse operando de una manera normal y regular. Tenía entendido, Fernando, que ya en algunos municipios, bueno, de la comarca lagunera, lo acabamos de ver hace algunos momentos, en Matamoros, en Viesca, ya están vacunando a jóvenes de 18 en adelante. ¿En qué otros municipios de Coahuila están vacunando a jóvenes de estas edades? Mira, ya tenemos en la franja fronteriza del Estado, ya están trabajando de manera coordinada, ya estamos trabajando de manera oportuna con los jóvenes de 18 para arriba. Ahora sí que ya no es de 18 a 29, ya es de 18 en adelante. Y en los próximos días habremos de tener ya el calendario completo del esquema de vacunación de 18 años en adelante. Y habremos de darlo a conocer, Ángel, es bien importante, bien, bien importante que todos lo conozcamos, que todos sepamos que encontremos un mecanismo eficiente y eficaz para poder hacer la campaña de vacunación, que sea ordenada y que sea de impacto para la ciudadanía con el fin de que sea más fácil que los jóvenes accedan a la vacuna, que no tengamos contratiempos en la aplicación y que podamos de manera ordenada ir controlando un poco estos temas. Ya, la otra situación que quiero preguntarte puntualmente es que en algunas de estas cinco regiones donde hay subcomités de salud no estaban cumpliendo los alcaldes con la conformación de estos colegios. ¿Qué hay de esta situación? ¿Cuáles son las regiones o los alcaldes que no estaban cumpliendo con estas reuniones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, Fernando? Mira, a mí me toca percibir el Comité de Salud de la Laguna y de la región centro-desierto. En algún momento del desarrollo de los subcomités se tuvo la ausencia de algunos alcaldes, de la participación de algunos de ellos aquí en la laguna misma, y bueno, se platicó con ellos, se les hizo una invitación para que siguieran participando, que esto no había terminado y de esta manera se integraron de nueva cuenta. Ahora la reunión de su comité pasada que tuvimos aquí en la ciudad de Torgán se contó con la participación de todos los alcaldes de la comarca lagunera y esto nos da la seguridad de que la coordinación es el éxito que hemos venido teniendo en el manejo de la pandemia. ¿Cuáles alcaldes no estuvieron presentes en algún momento, Fernando? Pues yo creo que todos en algún momento no han participado por algún motivo, algunos por causas de trabajo, algunos por causas de salud, pero todos en algún momento no han podido asistir a alguna reunión. ¿Volverá el estado de Coahuila semáforo o descenderá en este semáforo epidemiológico? Ya lo hemos visto en Durango con el caso del doctor José Rosa Saizpuro, que ha decidido disminuir de grado el semáforo de verde-amarillo. ¿Pasará lo mismo en Coahuila, Fernando, según las proyecciones que ustedes tienen? Mira, nosotros esperamos, Ángel, como lo ha manejado el gobernador desde el inicio de la pandemia, nosotros tenemos un semáforo regional, un semáforo que vamos trabajando de manera ordenada, de manera coordinada, con los indicadores que nos permiten tomar las decisiones de manera puntual en cada uno de ellos. El semáforo nacional que se maneja por parte de la Secretaría de Salud es un indicador que nosotros tomamos en cuenta, pero para nosotros es más importante el pulso que tenemos todos los días, todas las semanas que nos reunimos a revisar, todos los indicadores de salud que nos permiten tomar decisiones en cada una de las regiones. Para nosotros, nosotros esperamos, y los números así lo indican, que sigamos en una situación controlada, que sigamos en una situación tranquila. Pero esto no lo podemos hacer solos, Ángel. Esto lo tenemos que hacer junto con los ciudadanos, que vemos ciudadanos mucho más conscientes, vemos ciudadanos que nos estamos mucho más comprometidos de cuidarnos nosotros y de cuidar a los demás. Ya los vemos con cubrebocas a la mayor parte, los vemos con sus geles, los vemos siguiendo protocolos, los operativos que estamos siguiendo, el regreso a clases que, si Dios quiere, en el mes de agosto se dará de manera ordenada, donde el gobernador ha instalado una mesa de trabajo con las tres secciones sindicales, con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, con padres de familia, con los colegios privados, etcétera, y donde estamos encontrando el mecanismo para regresar a las aulas el 23 de agosto, si Dios quiere, de una manera ordenada, de una manera coordinada, de una manera responsable, que nos garantice la salud, que nos garantice también la educación de los jóvenes y de los niños. ¿Presencial o híbrida, Fernando? Mira, yo creo que va a haber de los dos. Hay algunas escuelas y colegios que están preparados para hacerlo de manera híbrida, para hacerlo de manera presencial, habrá otras que de manera paulatina habrán de ir regresando, y ese es precisamente el éxito, estamos encontrando cuáles pueden y cómo pueden ir trabajando cada una de ellas. Ahorita tenemos alrededor de 739, 740 escuelas a lo largo y ancho del Estado que habrán de iniciar de manera presencial a partir del 23 de agosto. Esperamos en los próximos días incrementar el número de estas escuelas que lo puedan hacer en una primera etapa, pero ahí vamos trabajando de manera muy coordinada y muy ordenada con las acciones sindicales, en las cuales los maestros han mostrado una gran disposición para el regreso a clases, ven la necesidad de que los niños regresen a las aulas, y obviamente del gobernador que ha venido empujando de manera consensada el regreso a clases ordenado y seguro para todos, para los maestros, para los alumnos y para los padres de familia. Por último, regreso a la pregunta, ¿los jóvenes representan un reto para el gobierno de Coahuila en materia de inoculación, Fernando? Yo creo que más que para el gobierno de Coahuila, creo que nos representa un reto como sociedad, nos representa un reto para todos, creo que nosotros no somos como autoridades estatales los únicos responsables, aquí hay una corresponsabilidad, todos debemos estar conscientes de la importancia que tiene de la participación de todos en el combate o en el hacerle frente a la pandemia, y más que como un reto para nosotros, creemos que es una acción que debemos de hacer de manera coordinada, por eso estamos buscando sensibilizar la participación de los medios de comunicación es fundamental, la participación del sector privado, del sector educativo y de todos, es la única forma en como vamos a lograr contener la paz. Gracias, Fernando Gutiérrez, responsable del subcomité de salud aquí en la región lagunera, y también coordinador de comunicación social del gobierno del estado de Coahuila. Fernando, gracias, buenos días. Ángel, muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio. Gracias.